Este mes, más que nunca, recordamos y vivimos la patria diferente. La bandera hondeando nos inspira. Los colores nos reafirman el poder que tenemos juntos. Porque todos somos Panamá. Porque todos queremos lo mejor para nuestro país. ¡Viva Panamá! Todos siempre unidos, en un solo latir. El de nuestro corazón panameño. Trabajar con honestidad es hacer patria. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Policía Nacional. Proteger y servir.